La historia de un italiano de familia acomodada Hoy vamos a contar la historia de un italiano de familia acomodada que siendo adolescente huyó de uno de los mejores colegios de Escocia que casi se muere por su adicción a la heroína que cruzó el océano Atlántico para desintoxicarse en las sierras cordobesas y terminó convertido en leyenda del rock argentino. Luca Prodan fue un antidivo alguien que en el pico de su fama seguía caminando las calles porteñas como cualquier otra persona. Luca vivió poco, pero le alcanzó para inscribir su nombre a fuego en lo más alto del rock nacional. Luca era arrasador, no te lo olvidabas nunca, daba miedo. Luca en algún punto en el escenario daba miedo porque hacía cosas que acá no hacía nadie. Era como un láser, me entendés, vos ibas a ver el show y era ¡pum! Y eso solo lo sentís en la piel, no tiene mucha explicación humana. Vos te dabas cuenta que el tipo realmente cantaba con el corazón y cantaba tratando de dar un mensaje en el buen sentido o sea, como diciendo, todo el mundo puede hacer música todo el mundo puede hacer algo con el arte, transmitirlo y llegar a la gente. Había una especie de apego y desapego en Luca en el escenario que lo hacía fascinante. Un apego porque cuando él cantaba las cosas se notaba que realmente era algo que estaba muy profundamente arraigado en él y que necesitaba como exorcizar arriba del escenario y por otro lado también es como una especie de... who gives a shit, una cosa medio punk, ¿no? Para mí es un capítulo muy importante de la historia de nuestra música de nuestro rock a pesar de no haber sido argentino. Petirato dijo, ¿estaban esperando a alguien que les diera vuelta la cabeza? Bueno, ya llegó. Se llama Luca Prodan. ¡Gracias!